Sartre nació en París el 21 de junio de 1905, era hijo de un militar naval. Sin embargo, la parte temprana de su padre hizo que su educación fuera tan diferente como decisiva. Fue criado por su madre y su abuelo, Anne-Marie Etzweitzer, y le transmitirían la pasión por la literatura. Mientras que Albert Etzweitzer lo iniciaría en la filosofía. En 1929 obtuvo su doctorado en filosofía en un centro elitista. En la época estudiantil también conoció a Simone de Bellevue, la que sería su compañera de por vida. Llegó a ser prisionero de los alemanes. En 1941 recuperó la libertad. En 1945, Jean Paul Sartre y Simone de Bellevue inserían a un proyecto en común de gran inspiración social. Sus ideales socialistas y sus contactos con el comunicanismo marcaban ya plenamente esta etapa tan decisiva en su biografía. Se marcó como propósito mostrar al mundo los crímenes e injusticias llevadas a cabo por Estados Unidos. En 1964, Sartre recibiría el premio Nobel por sus aportaciones en el campo del pensamiento. Según Sartre, aceptar el Nobel provocaba perder esa visión crítica como filósofo. Falleció el 15 de abril de 1980. Tenía 74 años. En 1938 se publicó una de las piezas literarias más famosas con la que ya se daba cuenta de su pensamiento filosófico, la náusea. En esta obra de ficción divulgó algunos de los principios de aquellos que lo consagró en el necesario de las intelectuales modernos de Francia, el existencialismo. En una conferencia de 1945, que luego publicó con el título Existencialismo, es humanismo definido esta doctrina como aquella que hace posible la vida humana. Y que, por otra parte, declara que toda verdad y toda acción implica una subjetividad humana. Muchos le reprocharon que esta subjetividad humana estaba apoyada en el lado oscuro de la vida. En 1943 se editó tal vez la obra más importante de Sartre, El Ser y la Nada. Con este escrito profundizó las veces aquel movimiento existencialista en el que distingue algunos de los conceptos fundamentales. Y por eso, al ser libre, si tener una conciencia no condicionada, siempre se puede cambiar. La historia también se puede cambiar. Pero para eso, como dice Sartre, hay que recuperar esa libertad. Y en los 60 su salud comenzó a entamblar y progresiva, en ceguera, lo apartó definitivamente de la lectura. Hasta ha terminado de escribir una obra más importante literaria. El Idiota de la Familia, en 1971 y 1972, se dedica a la vida y obra de Gustavo Luber. En 2020 se publicaron 40 años de su muerte. El 15 de abril de 1980, en su ciudad natal, París. Según Sartre, el ser humano está condenado a ser libre. Concibe la existencia humana como una existencia consciente. Es decir, el hombre se distingue de las cosas porque es un ser consciente de acción y pensamiento. Sartre considera que el hombre no es sólo como se concibe a sí mismo, sino que es como quiere ser. El hombre se define según sus acciones y en eso se basa al principio del existencialismo. La existencia es lo que está presente, que es sinónimo de la realidad, opuesto al concepto de esencia. El argumento de Sartre explica que el hombre no posee una esencia cuando nace, y no tiene un concepto claro sobre sí mismo. Como va pasando el tiempo, el mismo le dará significado a su existencia. Para Sartre, el hombre está obligado a elegir cada uno de sus actos entre opciones infinitas. No hay límites entre un grupo de opciones existenciales. Esta disponibilidad de opciones no necesariamente debe ser gratificante. En pocas palabras, el hecho de vivir consiste en poner en práctica la libertad y la capacidad de poder elegir. Sartre afirmó que escaparse de la realidad es teóricamente imposible. El ser en sí antecede a la existencia, mientras que el ser para sí es lo contrario. El hombre no está hecho, sino que se hace a sí mismo con el tiempo. Para el filósofo, la existencia de Dios es imposible. Sartre se apegó al ateísmo. Sartre comentó que si Dios no existe, no ha creado al hombre, como dicen las escrituras, por lo que el hombre es capaz de enfrentarse con su radical libertad. De este sentido, los valores dependen únicamente del hombre, que es una creación propia. Con las palabras de Sartre, Dios no está ligado al destino humano, según la naturaleza humana. El hombre debe elegir libremente su destino. Jim Paul Sartre nació el 21 de junio de 1905, en París, Francia. Él comenzó su formación básica en distintos institutos, pero la finalizó con maestros privados. Regresó de la carrera de filosofía en 1928. Sartre nos dice, el ser humano está condenado a ser libre. Concibe la existencia humana como una existencia consciente. Sartre considera que el hombre no es sólo como se escribe y concibe a sí mismo, sino que es como quiere ser. El hombre se define según sus acciones y en eso se basa el principio del existencialismo. También nos afirma que, para el ser humano, la existencia precede a la esencia. Sartre asoció el existencialismo con la libertad del ser humano. El filósofo dijo que los seres humanos deberían ser absolutamente libres, con la condición de tener una responsabilidad absoluta sobre sí mismo. Sartre propuso que el hecho de que el hombre sea libre lo hace dueño y autor de su destino. Su argumento explica que el hombre no posee una esencia cuando nace y no tiene concepto claro sobre sí mismo. Para Sartre, el hombre está obligado a elegir cada uno de sus actos entre opciones infinitas. En pocas palabras, el hecho de vivir consiste en poner en práctica la libertad y capacidad de poder elegir. Sartre dice que escaparse de la realidad es teóricamente imposible. El hombre no está hecho, sino que se hace a sí mismo y con el tiempo. Sartre también comenta que si Dios no existe, no ha creado al hombre como dicen las escrituras, por lo que el hombre es capaz de enfrentarse con su racialismo. Uno de los puntos más importantes del video del filósofo Jean-Paul Sartre fue cuando pronuncia su conferencia en París, ya que habla del existencialismo de un humanismo. Dicho eso, el existencialismo es una corriente filosófica que centra su análisis en la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual y el significado de la vida. Esto es una doctrina ya que busca superar los moralismos y prejuicios de la vida o del ser humano, que también defiende el valor de la persona humana y trata de alcanzar su potencial. Aunque el filósofo Jean-Paul Sartre no había previsto publicarla, la editorial Ligel sin su beneplácito la imprimió en 1946. Fue una obra considerada una síntesis de la filosofía que está propugna. También se convierte en un manifiesto del existencialismo. Se destacaron algunas de las sentencias más destacadas. Una de ellas fue la teoría de los cobardes y los ruines, donde habla que el hombre está condenado a ser libre porque una vez que está en el mundo, es responsable de todo lo que hace. Al querer la libertad descubrimos que ella depende estrictamente de la libertad de los demás. El hombre no hace, se hace. También se publicó Sartre Niega de Nobel. Su controvertida decisión generó un escándalo de iniciativa violencia en Francia natal. En 1975 intentó obtener el dinero de Calardón, que fue una de las noticias más solivianto a los sastrinos del mundo.